Se acercan los días de muertos y en la vía de Sachila se están preparando ya con el tradicional chocolate, específicamente en la casa de doña Margarita Torres. Doña Mago, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Bien, aquí trabajando. Perfecto. Como siempre. Muy bien. Cuéntenos un poquito, doña Mago, acerca de este alimento que es esencial para los fieles difuntos y que usted desde hace ya muchísimos años se ha dedicado a elaborarlo. ¿De dónde inició? Pues la que lo hacía era mi mamá y ya fue que ya nos dejó pues esa herencia, porque pues mucho tiempo hemos trabajado con el chocolate, desde 1962. Yo lo vendía, pero como todavía iba a la escuela, pero ya cuando salí de la escuela pues ya me dediqué al trabajo y desde entonces como de 15 años ya hasta esta fecha. ¿Qué le desea su mamá al momento de estar preparando esta maravillosa bebida que obviamente se disfruta en un desayuno, en un cumpleaños, en una boda que son famosas en Sachila también? Así es, no, pues es que teníamos que aprender pues porque pues era lo único que nos nos podía dejar de herencia, porque pues ya no habiendo otra cosa, no hubo para, no hubo una manera de estudiar, pues entonces teníamos que trabajar. Y usted aprendió a hacer todo el proceso como tal. Sí, así es. Sí, por eso es que se, pues así se hace, pues así, se tuesta, se pela el cacao, se prepara y ya, ya se, lo mando al molino porque pues como ya no puedo. Entonces ya me lo traen, lo entablillo, más en esta temporada porque pues casi por lo regular se vende así nada más granulado en todo el tiempo pues. Y bueno, como ustedes verán aquí en la mesa tenemos todos los ingredientes que son necesarios para hacer un rico chocolate. Iniciamos por esta parte que es ingrediente principal o esencial, pues es el cacao. Así es, el cacao, la almendra y canela, azúcar, eso es todo lo que le pongo. ¿Cómo se llama? Mi mamá se llamó Cleofas, por eso es que le pusimos el nombre de Cleofit. Mi mamá antes hacía chocolate y nos quedamos con el chocolate. ¿Qué le decía su mamá cuando estaban en la cocina tosando el cacao, recordando algunas historias? ¿Era regañona? No. ¿Era buena maestra? Exactamente, era muy buena, muy mala mamá y nos puso buen ejemplo de trabajar. ¿Qué le decía? A ver, trabajen porque si no, no vamos a comer. Sí, así es, pues teníamos que trabajar pues y echarle ganas porque si no, pues, no, no, aquí no nos flojeamos. Ahora bien, en las temporadas de muertos siempre es una mayor demanda la del chocolate. La gente, ¿hasta dónde se va su producto? Que sepa usted que se lo lleven, no sé, a México, a donde más. Sí, pues es que, bueno, hay familias que me compran que dos, tres kilos para mandarlo lejos, pues a sus familiares. Y hace rato vimos que usted normalmente trabaja con las famosas tablillas porque ya muy poco se ven las tablitas de la... Sí, porque como ya casi no se vende, le digo, pues ya es muy poco. Pues en esta temporada es que lo compra la gente para ponerlo en el altar, pero este casi por lo regular ya no se vende. Porque hay veces que dejo, así hago, pero no, ya no, muy poco lo busca. Solamente cuando vienen algunos visitantes, pues sí, lo compra. Porque para la gente que no lo sabe, los días jueves son los días de plaza en la Villa de Sachila, entonces muchas personas que vienen de los municipios o comunidades circunvecinas, incluso de la ciudad de Oaxaca o de otros lugares, pues vienen los jueves a surtirse y se llevan el chocolate. Así es, se llevan el chocolate, se llevan su pan y sí, se vende, gracias a Dios. Y bueno, pues ahorita vamos a probar un chocolate también aquí de Cleofitas. Sí, así es. Sí, ya lo va a hacer mi sobrina. Perfecto, para que obviamente le recomendemos a la gente. ¿Qué le puede decir a toda la gente que visita Sachila, los que aún no conocen Sachila y que no han probado el chocolate de Sachila específicamente? Sí, pues los invitamos para que pasen a comprar su chocolate, porque pues como nosotros lo vendemos para que lo preparen y aquí pues se le pone todos sus ingredientes, almendra, canela y sale sabroso, porque pues le doy gracias a Dios que se vende, se vende bien. Y bueno, nuestros fieles difuntos ahorita en los primeros días de noviembre lo van a agradecer muchísimo. Sí, cómo no, porque lo vienen a saborear cada año. Y aparte el olor es muy atractivo. Así es, sí, sí, porque al menos cuando está calientito huele muy. ¿Va a poner su altar hoy? Ah, claro que sí, sí, siempre lo ponemos. Sería un crimen que no hubiera chocolate en su altar, ¿no? Así es, y habiendo acá pues, sí, pues sí, ponemos el altar muy adornadito. ¿Cómo me recomiendo tomar un buen chocolate o la gente que no sepa? ¿Con qué va acompañado un buen chocolate? Pues con el pan amarillo o este, hueñitos. Pan de yema. Muy rico, ¿eh? Perfecto. Y bueno amigos, ya lo saben, desafortunadamente o afortunadamente para mí, pues siempre me toca sacrificarme, señora. ¿Cómo ven esos reportajes que hago? Pues muy bien. Pues, ¿qué le parece si probamos el chocolate de su casa? Sí, cómo no, pues para eso es. Salud, entonces. Bueno. No es mezcal, pero pues no pasa nada, así que adelante. Y con el pan de yema, obviamente que por acá nuestra amiga. Pan amarillo, pan de yema. ¿Cuál quiere usted? ¿El amarillo o el de yema? Un pedacito de amarillo. De amarillo, aquí adelante. Pues aprovechando que vengan a esa chila por su pan amarillo, por su pan de yema, por su chocolate para los muertos. ¿Cómo ven? Así que bueno, y remojado porque pues es la tradición, ¿no? Hay que chopearlo. Hay que chopearlo. Hay que chopearlo, como dicen por allá. Gracias. Excelente. Le damos la mordiga. ¿Está caliente? Muchísimas gracias señora por recibirnos en su casa, platicarnos un poquito acerca de su trabajo y sobre todo, bueno, que las personas lo conozcan de cerca porque muchas veces vamos al mercado, pero pues no sabemos ni cómo se hizo, ni quién lo hizo, ni de dónde vienen las cosas. Entonces, es mejor conocerlo así, el proceso, y conocer a la gente, ¿no? Sí, cómo no, pues aquí, cuando se les ofrezca, acá está su casa. A ver, si quieren hacerle un pedido, ¿a dónde? Acá en Daniguibeche, 111, en Sachila, Oaxaca. ¿Y en el mercado? En el mercado, en el puesto número 2. Está mi puesto que se llama Cleofitos. ¿Viste? Sí, cuando guste. Pues ya lo saben amigos, los esperamos en la villa de Sachila para esta temporada de los fieles difuntos. Pues vengan por un chocolate aquí con nuestros amigos en el mercado, en el interior del mercado, en el puesto de Doña Cleofitas, para que tengan una bebida que es ancestral, deliciosa y que sobre todo, bueno, le ha dado mucha identidad a los pueblos de Oaxaca y Sachila, pues obviamente está presente. Muchas gracias nuevamente señora. Sí, para servirles, ¿eh? Y gracias a ustedes. ¡Gracias! Gracias.